A ver, entonces, para el tema, para ver un poquito lo de los Yonings de nuevo, estamos en la 4, una 4, introducción a Yonings base biblioteca, esto mismo podemos volver a verlo. Bueno, ya está el link del vídeo que ya está grabado, pero vamos a darle otra vuelta, pues ahí tenemos el hipervínculo, no sé por qué quedaron estos sin, no son directamente linkables, o sea, en esto de aquí, introducción a Yonings, ¿vale? Aquí hay el link de Google Drive, copiadas y pegas, y ahí está lo que llamo biblioteca simple, que es la misma que habíamos tocado, ya realmente esto también lo había comentado en el primer trimestre, ¿no? Con 1N, con NM y como sería. Vuelvo a descargar esto. ¿Entonces está en la introducción a Yonings? Sí. ¿Cuál es el primero? Sí, el segundo es el vídeo que ya he grabado sobre él. Entonces, vamos a hacer un ojo. Realmente, ya lo había visto la semana pasada, pero bueno, está aquí. Bien, voy a abrir los tres scripts, los voy a abrir en Deliver, vale. Vamos a empezar aquí los tres scripts, por ahora que tenemos la implementación de la biblioteca como una 1N y como una NM que ya habíamos comentado. Esto sería los libros, cada libro está en una biblioteca, sería como libros físicos, y la NM que sería como entendiendo dos libros como cada libro que puede haber 200 ejemplares físicos en distintas bibliotecas. Entonces, nos implica tener una entidad asociativa, libros de biblioteca. Vale. Pues vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar por el caso 1N y ver qué consultas se podrían hacer aquí, que ya tengo algunas hechas. Entonces, pero bueno, empiezo desde cero. A ver, repasamos. Tenemos entonces, en el caso 1N, una serie de bibliotecas con su ID y su nombre, y una serie de libros que cada libro se entiende en esta catuística, para que sean solo dos tablas, que serían esto, libros físicos. O sea, este identificador de aquí identificaría cada libro concreto o material. Bueno, tiene su título, y tenemos un atributo que es la biblioteca en la que se hace el libro con sus claves por año. Entonces, nos lo creemos a modo de ejemplos sencillos sobre el cambio de consultas. Y hacemos una serie de inserts, esto es ya la base de lo que hablamos de modificación de datos, que lo tenemos visto, que sería el inicio de la unidad siguiente. Entonces, tenemos cuatro bibliotecas que tienen como nombre Biblioteca 1, 2, 3, 4, para que sea fácil después de curar ahora lo que estamos haciendo. Y insertamos unos libros, del 1 al 5, con nombres también análogos a nivel que tienen, y los asignamos el libro 1 a la Biblioteca 1. Hacemos un insert con la anotación de nuevo por defecto, que es la en la que le pasamos cada uno de los tres atributos que tiene, en el mismo orden en el que se definieron en el Create. Y de libro, título y de biblioteca. Entonces, y del libro, el título del libro, y la biblioteca la que está. El 1 está en la 1, el 2 está en la Biblioteca 2, el 3 lo tenemos a nul y no está en ninguna. Vamos a empezar asumiendo este nul, que ahora aquí no se corresponde, entonces el 3 vamos a asumir que está en la Biblioteca 3, y luego el 4 está en el 4 y el 5 repite y está en el 1. O sea, del 1 al 4 están en la Biblioteca del mismo número, y el 5 por tener 2 en la Biblioteca 5. Muy sencillo, podríamos añadir más libros, pero bueno, lo importante es que se entiendan la lógica las consultas. Vale, entonces, consultas que podríamos realizar. A ver, lo más básico, pues libros que están en una determinada biblioteca. Vale, entonces yo puedo hacer Select... Entonces, vamos a empezar por una consulta cualquiera, lo he dicho. Bueno, los libros que están en una determinada biblioteca son los más básicos. Entonces, yo puedo seleccionar ID título de libros, from libros, y la condición where, su campo ID biblioteca, yo no, este campo, ID biblioteca, igual a 1. De esta manera sacamos los libros que hay en la Biblioteca 1, por ejemplo. Hago control intro, vale, algo hecho mal, la fila ID se debe llamar ID libro, me imagino. Esto es esa creative, que efectivamente el libro, aquí se llama ID libro, yo pensé que era ID. Entonces, lo correcimos, ejecutamos, ID biblioteca tampoco lo encuentra, vamos a ver por qué. ID biblioteca... ¿Y qué es ID biblioteca? Ahora es cripto, tendrá alguna rata, simplemente. Biblioteca. Ah, ¿no? Les parece que está igual. Igual a 1. No la encuentro... Ah, no. ID biblioteca, aquí está. Ah, bueno, espera, no, que estoy haciendo la consulta, igual no quería la tabla, claro. Vamos a ver, ejecutamos todo el script primero para que haga create y lo pinso. Bueno, me hace los selects de paso, pero no me importa. Me abre un montón de pestañas aquí, pero podemos cerrar todas, supongo, todas las pestañas. Vale. Entonces, ahora, si hacemos un refresh por aquí, deberíamos tener la base de tus bibliotecas. Lo que viene creada con sus tablas, con las dos tablas, vale. Ahora vuelvo al select, ejecuto, y ahí está. Entonces, me salen los dos libros con su ID y su título que están en la biblioteca 1. Hasta ahí, sencillo. Ahora bien. Bien. Ahora bien. El tema que es, supongamos que yo no sé el ID y quiero hacer el select partiendo del nombre. Si yo quiero partiendo del nombre, yo no puedo consultar solo la tabla libros, porque en la tabla libros el nombre de la biblioteca no está. Yo ahora estaba haciendo la consulta sobre una única tabla. ¿Por qué? Sí, si la condición que quiero poner es sobre la clave foránea, y yo conozco directamente el valor de la clave foránea que quiero, entonces sí, puedo hacerlo. Puedo hacer biblioteca, ID biblioteca igual a 1, pero igual no conozco el ID de la biblioteca y sí que sé el nombre. Bien. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Bueno, podríamos hacer... Podemos hacerlo de dos maneras. Voy a introducir una, voy a explicarla ahora al revés. Por ejemplo, podemos hacer la subconsulta. Yo puedo abrir aquí en paréntesis y decir select ID biblioteca, bueno, from bibliotecas, where, nombre, el nombre de la biblioteca, igual a, las comillas, bueno, estoy usando... En ahí si puede, creo que la diferencia entre las dobles y las simples, que lo oracle y post del sí, pero ahora no me acuerdo cuáles eran las correctas aquí, igual habría que cambiar esto a simples, pero bueno, no tiene importancia, aquí funcionan las dos. Pues supongamos que tengo el nombre biblioteca 1, pues cojo biblioteca 1 y lo pongo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo dos pasos. De aquí saco el ID de la biblioteca que tiene por nombre biblioteca 1, y lo igualo a ID biblioteca en la consulta que hago sobre libros. Vamos a ver si está bien y vemos que me da el mismo resultado, el que ya tengo. Esto me genera automáticamente alias, ahora veremos por qué. Aquí el B sería, por si quiero hacer... Lo vemos ahora, cuando explique el join, eso quedará claro, y no a la 2. Entonces, ¿así se entiende? Esto sería... A ver, las dos opciones son válidas, se puede hacer esto en dos pasos. Pero esto mismo se puede hacer de otra manera, que es haciendo una combinación de tablas. Vale, vamos a ver aquí, y aquí es donde esto es lo que empieza a tener un poquito más de complicación, porque el resto, consulta sobre una tabla, es sencillo. Vamos a ver, yo podría hacer... hay dos formas de hacerlo, vamos a explicar primero la menos eficiente y la menos correcta, entre comillas, más tradicional, y luego pasamos a hacerlo con bien. La forma tradicional, yo puedo hacer partir de lo que se llama el producto cartesiano, aquí es donde la cosa es un poco, yo puedo hacer libros, bibliotecas, puedo hacer en el PROM, juntar dos tablas. Vale, por ejemplo, si yo hago esto solo, si yo saco select asterisco, vamos a ver, la consulta más sencilla, sobre una tabla saco todas las columnas, ¿no? Esto es tan sencillo, me muestra todas las columnas, me muestra tal cual la tabla como es. Si yo hago ahora el producto cartesiano de esto, con bibliotecas, lo que va a hacer es coger para cada fila de esta tabla, juntarla con todas las filas de la otra, o viceversa. O sea, me va a sacar todas las combinaciones de filas. Vale, si yo hago esto, me sale. El libro 1, vemos que ahora se repite tantas veces como bibliotecas hay. Tengo biblioteca 1, 2, 3, 4 para libro 1, biblioteca 1, 2, 3, 4 para libro 2. Ese es el producto cartesiano a secas. O sea, es la combinación de todas las filas de una tabla y de otra. Esto en principio normalmente no es muy útil. Hacer un producto cartesiano hacia lo loco porque estamos teniendo relaciones que no nos interesan. ¿Qué es lo que determina qué filas van a ser útiles y válidas? O sea, las que podría poner como condición para quedarme con ellas en un where. Yo puedo poner en un where para decir con qué filas me quiero quedar ahora que sean útiles para mí. Voy a quedar aquellas que cumplan la relación que yo he implementado. O sea, aquellas donde la clave foránea sea igual a la clave primaria. Yo quiero que si este libro, el libro 1, tiene como i de biblioteca indicado el 1 como referencia, el i de biblioteca que tenga la biblioteca que la asigno sea también el 1. Este que tiene, este por ejemplo, aquí tengo el libro 2 que tiene como i de biblioteca 1 pero lo acabo de juntar con la biblioteca 4. Entonces esta fila es mi información que no me aporta. ¿Cómo me quedo con las que quiero? sencillo. Aquellas donde i de libro no, perdón, donde libros.i de biblioteca sea igual a bibliotecas.i de biblioteca. Vemos que como i de biblioteca existe tanto en la tabla libros como en la otra tabla, yo no puedo poner i de biblioteca igual a i de biblioteca. Esta igualdad sería absurda. Entonces, tengo que especificar de qué tabla me estoy refiriendo cuando hay columnas que se llaman iguales. Para evitar la redundancia eso lo hacemos con el punto antes. Y para simplificar las consultas aquí es donde se suelen usar alias. Entonces, esto puede ser tanto con el as típico as b y entonces aquí pongo l y aquí pongo b creo que esto sí funciona. Entonces, ahora que tengo el libro 1 que tiene la biblioteca 1 lo pongo con la biblioteca 1 efectivamente. Entonces, ahora las filas que me están quedando son filas coherentes donde tengo acabo de relacionar los títulos de los libros con los títulos de la biblioteca. Entonces, ahora ya puedo relacionar cualquier columna de una tabla con la columna de la otra tabla a través de lo que la relaciona que es su regla a través de la clave foránea la que establecíamos cuando diseñábamos. Bien, entonces, este as, esto es una cuestión de hábito, vale, se puede poner o puede no ponerse. Yo normalmente en las tablas no lo pongo, pongo libros L y bibliotecas B. Bueno, por cierto, insisto que tengo que cambiar para un día a ver la configuración para que me autocomplete con un poco de sentido. Ahora estoy mezclando a minúsculas y minúsculas a lo loco. En general, SQL no distingue. Bien, entonces lo podemos dejar así, volvemos a probarlo, no sé si sigue funcionando. Bien, normalmente estas consultas que varias tablas tampoco las haces con asterisco porque tiene su formación duplicada, o sea, yo le he forzado a que esta columna sea igual a esta columna ya como condición. Entonces, no tiene mucho sentido que muestre las dos, las dos claves. Las claves normalmente están, como decíamos, en diseño para indicar las relaciones entre tablas, no para mostrarlas, no para, no tienen un contenido semántico útil normalmente, sobre todo cuando son como en este caso claves subrogadas o incrementadas. Entonces, ¿qué me interesa? Pues a lo mejor me interesa el título del libro junto con el nombre de la biblioteca. Nombre. Vale, entonces quizá pues esto puedo tener, aquí tengo título de libro y nombre de biblioteca. A menudo tendremos tablas que también, igual que pasa con i de biblioteca en la clave, imaginémonos que en vez de título se llamase el nombre del libro, teníamos nombre, nombre, y sería un problema. Entonces, aquí también es habitual utilizar el alias de la misma manera, entonces, libro.titulo y biblioteca.nombre. Fíjate, junto a esto sigue igual. Y además también en el select se pueden poner alias, aquí sí que, no sé si es obligatorio hablar, vamos a ver, podríamos llamarlo, pues lo voy a poner bonito, título libro, título del libro, si es, el alias no tiene por qué ir entre paréntesis, pero si tiene espacios entre medias sí es necesario. Y aquí, biblioteca, por ejemplo, y entonces, me demuestra, me devuelve directamente una columna que ya tiene pues el nombre de columna que me interesa. El alias también para el nombre de las nuevas columnas para que sea más virtual. Esto, pues a veces, a ver, hacerlo así entre comillas no suele, lo haces así, digamos, si estás mostrando los datos directamente con un cliente como puede ser esto. Esto no es lo más habitual, normalmente, vamos a tener realmente, aquí haremos pruebas y gestionaremos la base de datos de un cliente como puede ser de Viver, pero normalmente tú vas a usar tu base de datos conectada a algún programa que va a hacer las consultas de un código como puede ser en Java y lo va a mostrar en un interfaz. Entonces, no vas a definir normalmente en la parte de base de datos cómo se va a mostrar. Esto se va a definir en el frontend, ya sea una página web, una aplicación o lo que sea, ya se va a encargar otra persona, el programador que haga eso. A veces sí que va a ser útil para cuando estas consultas vayan en otra, dentro de otras, como hicimos aquí una subconsulta dentro de otra, ponerle un nombre identificativo. Lo normal va a ser no tener realmente comillas y tener simplemente algún nombre más claro como título barra baja libro y cuando lo hagamos así no pondría, como siempre, sería así, evitaría añes, comillas, tildes, etc. Entonces, esto, por ejemplo, sí que es más habitual, biblioteca, algo así. Entonces, aquí me lo muestra como título libre biblioteca, pero esto es para verlo yo, realmente no es porque normalmente no voy a utilizar esto de cara al usuario, entonces no me preocupa cómo se va a mostrar finalmente, sino más bien el contenido semático útil para manejar yo esta tabla o combinar esta consulta con otras. Tengo, las dos cosas, tengo un alias para cada tabla y luego un alias para las columnas. Ahora estaba explicando los alias que hacen que la nueva columna tenga un nombre. Sí, esta L de aquí es referencia a esto, esto es equivalente a poner libros. Ah, sí, 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 me parecía y la va. Esto, claro, vamos a ver, una sentencia SQL es una única, es atómica, es una única instrucción en su sola, se procesa completa, no se procesa por partes, claro, de hecho, ten en cuenta que un SELEC sin PROM no tiene sentido, entonces, no va en orden, es todo en sí. esto es lo que se habla siempre, que en otros modos habréis visto, el tema de, cuando veis historia de los lenguajes de programación, paradigmas de programación, SQL se suele poner como ejemplo de lenguaje declarativo contra los imperativos, más concretamente, igual es mejor la definición de lenguaje de propósito específico, porque los lenguajes declarativos a menudo son de propósito específico, SQL vale, para que vale, esto ya daría otro debate, luego están la programación funcional y otros historias, pero bueno, también sería declarativa, pero este en concreto, pues, tenemos una instrucción y nos hace eso, y ya se encarga él de saber cómo lo hace. Bien, entonces, y podríamos combinar alias con no alias y luego hay una cuestión de estilo, es verdad que yo tiendo a poner el as en las columnas y no en las tablas, aquí los alias los pongo así, aquí sí que suelo especificar, pero sinceramente no se les dé algún criterio o es mero hábito. Aquí algo me ha fallado, no conoce libros.titulo, no conoce libros.titulo, una vez de esto, a lo mejor es que una vez defines un alias es necesario utilizarlo, parece que sí, si yo pito, eso no me había fijado nunca en este detalle. Así falla, aquí curioso, una vez defines el alias te obliga a utilizarlo, parece. Sí, porque fíjate, ahora sí, le quité el alias y lo armé de aquí. Bueno, pues un detalle, es una tentativa. Pero bueno, lo normal, a ver, lo normal es que evidentemente si lo has definido lo usas. Entonces lo normal es hacerlo aquí. Ahí estamos. Vale, perfecto, bien. Entonces, decía, esta es la forma de hacerlo así, pues más, bueno, es una de las formas de hacerlo, pero normalmente cuando hacemos una combinación de tablas no la hacemos así directamente, no partimos del producto cartesiano y luego lo filtramos, sino que lo que hacemos es un join, que es explícitamente, realmente convertir de esto a la misma consulta con joins es muy fácil. Yo puedo coger y esta misma consulta con la coma y la cambio por un, la palabra join, combinación, podríamos decir, no confundir con unión porque hay una cosa específica en las unions que ya veremos. Entonces, de hecho, si hago solo ese cambio ya sigue funcionando, curiosamente, pero lo correcto es que los joins van con la palabra clave on, no con work, pero esto es equivalente a la anterior. ¿Qué pasa? Se supone, aquí hay un poco de bate, pero en principio, los joins, o sea, si tú lo haces así, por debajo, está haciendo siempre el producto cartesiano y luego filtra las filas, el proceso que estamos explicando. Esto, el mismo que es declarativo, pero luego por debajo al final todo es final imperativo, o sea, el join, al ser una palabra clave, el propio intérprete la puede procesar y puede optimizar de qué manera genera ese join. Entonces, los joins en general son más eficientes que hacerlo con producto cartesiano. Así que vamos a intentar hacer todo lo que sea en combinaciones de tablas, salvo algunas específicas en las que sí tiene sentido pensar en el producto cartesiano, porque esto es muy raro. Lo normal lo vamos a hacer así. Este tipo de consultas la idea es hacerlo así, con un join. De manera que le estamos indicando estoy combinando esta tabla con esta siguiendo este criterio. El efecto es el mismo que el otro, pero esto permite que por debajo el intérprete, el sistema, la utilice y la haga más eficientes. ¿Se entiende? Hasta aquí. Bien. Cuando hablamos de join, esto es, se suele poner directamente join, que es equivalente a inner join, join interno. Una combinación interna. Ahora vamos a ver qué significa ello. El inner join coge, bueno, es exactamente lo que expliqué antes, pero, ¿dónde habría una diferencia con los outer joins? Además del inner join, existen otros que serían, se puede poner outer join, y de los outer joins hay que especificar cuál de ellos, porque no es todo error, claro. Un outer join tiene que ser left o right, derecha o izquierda. Y realmente es lo mismo. Lo único que se refiere cuando pones izquierda o derecha es cuál es la tabla de la que estás cogiendo todas las filas. En este caso, como digo izquierda, sería libre. Si yo ejecuto esto, ahora mismo me da lo mismo, me da el mismo resultado. ¿Pero dónde habría una diferencia y cuándo los outer joins son importantes? Cuando tenemos claves nulables, principalmente. Si yo vuelvo aquí y cambio esto para que esta columna pueda ser nul, ah, no, perdón, me disculpe. Ah, esta ya es nulable, perdón. Esta ya es nulable de la biblioteca. Pero ahora mismo no tenemos ningún libro a nul. Supongamos que este libro de la 3 lo volvemos a dejar a nul como estaba antes. Volvemos a crear la tabla. Voy a cerrar todo esto. Y vamos a hacer el tercero. Ahora el libro 3 no está en ninguna. Si yo hago la consulta que hicimos al principio, no, esta es para la biblioteca 1, perdón, esta es la que si hago la consulta de todos los títulos de libros con su biblioteca, ahora me sale el libro 1 en la 1, el 5 en la 1, el 2 en la 2, el 4 en la 4. El 3 no sale. ¿Por qué? Porque no cumple esta condición. Si yo hago el producto cartesiano, si vuelvo atrás a lo que teníamos antes y ejecuto esto, si ha pasado, así, esto. Si yo ejecuto el producto cartesiano, el libro 3 me lo combina, bueno, pero tendría que hacerlo también con, a ver, un momento, voy a hacer mejor para la prueba de mínima, lo que voy a hacer es esto que yo quiso la condición, pongo un asterisco aquí y vamos a ver cómo combinan las filas. Entonces, voy a hacer el producto cartesiano, libros y bibliotecas de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Que se va a dar este caso. Todas las filas del libro 3 me lo combina con todas las bibliotecas, pero la clave foránea está a nul. Entonces, nunca se va a cumplir la condición que el id biblioteca del libro sea igual al id biblioteca de biblioteca. Porque no está en ninguna biblioteca concreta. ¿No? Bien. Entonces, cuando yo ponga esta condición aquí, voy a perder el libro 3. No me va a aparecer en ningún lado. La duda es si lo quiero o no lo quiero. Esto va a depender ya de la semántica de la consulta y luego esto es práctica distintas consultas y esto es práctica. Hacer muchas distintas para pillarlo bien. Entonces, si yo hago esto, aquí el problema es que he perdido el libro 3. Supongamos que yo quiero un listado de todos los... Ahora la cuestión es que te preguntan. Tú quieres un listado de los libros y en qué bibliotecas estén, pero no te interesan aquellos que no están en ninguna biblioteca porque ya sabes que están en el almacén o quieres un listado de todos los libros que tienes registrados con la biblioteca en la que están estén o no en bibliotecas. O sea, si no están en ninguna que aparezca nubia. Si queremos lo segundo, aquí es donde está la diferencia. un inner join nos va a devolver lo mismo. Ya dije que estas dos serán completamente equivalentes, solo puede cambiar una cuestión de eficiencia. Pero, sin embargo, si pongo el left outer join, el libro 3 ya aparece. Solo que el título de biblioteca es standard. Me hace la combinación igual. Coge todos los libros y los asigna a con sus bibliotecas tengan o no esas bibliotecas libres. Bien, detalle. Igual que el inner join podemos no ponerlo. Cuando hablo de inner join normalmente pongo solo join. Esto a vuestro criterio. Podéis ponerlo o no ponerlo. Vale, pero son sinónimos. El join por defecto es el interno. Del mismo modo, el left outer join normalmente solamente ponemos left join. Vale. Vamos a por partes entonces. A ver. Esta de hacia arriba es equivalente a esto. A esto. ¿Vale? A esto es lo mismo que este. Y ahora, con outer join tenemos el left y esta a su vez sería equivalente a esto otro. Yo puedo coger libros de aquí y pasarlo para aquí y biblioteca de aquí y pasarla para aquí y entonces ahora en vez de un left join hago un right join. Esta ahora es equivalente hasta la que bajo y da el mismo resultado. O sea, left y right solo se refieren a de cuál de los dos lados que has puesto las tablas coges todos los libros. y en ambos casos puede ser left outer join. Pero vale, ponemos aquí. Bien. De manera que lo de long insistiendo en lo de antes yo podría poner además algún tipo de condición. Lo que pasa es que esta tabla no se presta mucho a condiciones que tengan sentido porque esto lo tenemos por campo. Pero podríamos tener la biblioteca yo que sé, un tamaño de biblioteca y entonces además de long o sea, en el where y aquí ya tiene sentido. Digamos que la semántica del long y del where es distinta. El long está pensado para indicar la condición bajo la que se bajo la que se realiza el join y tú esto es compatible con un where que te diga pues donde superficie biblioteca punto o biblioteca punto eh qué características puede ser una verdadera. Sí, vale, pues superficie. venga, aunque sea una tontería. Solo quiero los libros que están en las bibliotecas que tengan una superficie mayor de tres mil trescientos metros cuadrados. Esto si hubiera una columna efectivamente superficie se podría hacer. Lo digo para explicar la diferencia entre un león y el huelter. vale, ¿qué más? Esto puede ser útil también que típicamente vamos a ver dónde podéis buscar los clásicos dibujitos de join hasta SQL join para quien le ayude y están siempre estos diagramas algo típico como este. Estos son los tipos de joins posibles convertidos a teoría de conjuntos explicados un modo de teoría de conjuntos ¿cómo se abre esto? la imagen no hay un copy no hay vale no está aquí aquí vale entonces aquí están por ejemplo las consultas ¿no? esto sería un ineljoin esto es de la tabla A y de la tabla B me quedo con aquellos resultados que están presentes digamos en las dos los outerjoins serían algo normalmente estos dos o sea que son equivalentes solo que si intercambiar las tablas por eso write o left entonces el leftjoin que acabamos de explicar sería esto me quedo con todos los libros que sería la tabla A estén o no en bibliotecas vale y luego se habla de estos otros pero realmente de estos se hacen esto sería solo la tabla A ¿cómo lo hace aquí? un ineljoin mete una condición vale mete la condición específica donde después la clave de la otra es nul vale ¿cómo sería esto? esto sería supongamos que quiero listar los libros que no están en ninguna biblioteca punto con pero aquí no tiene sentido práctico a ver que no se te acuerda de ahora si cojo el leftjoin pero la clave B es nul la clave A es nul para aquí tiene la tabla B de primera podría poner una consulta de una única tabla ya donde la columna S sea nul ahora mismo esto en algún caso sí que tiene alguna utilidad pero tengo que llegar a la consulta completada no lo recuerdo exactamente o sea me explico si ya vas a sacar justo los que no tienen relación con B ya no haces una combinación con B ya buscas los que tiene la clave para me anul de primeras entonces sería un poco extraño y luego se habla del full outer join pero MySQL no lo implementa habría que hacerlo con una si intentamos hacer vamos a ver por ejemplo ahora mismo tengo todas las bibliotecas 1, 2, 3 y 4 con libros supongamos que tengo una biblioteca 5 que no tengo en el libro biblioteca 1 biblioteca 5 biblioteca 5 y la biblioteca 5 no le mete ningún libro vale aquí que puedo hacer puedo coger y bueno voy a hacer voy a casi borro las consultas estas intermedias si son no voy a dejar ahí para que luego reutilizar algo pero voy a empezar hacia arriba ahora o no vuelvo a donde estaba se entiende he añadido la biblioteca 5 si ahora cojo la que tenía esta por ejemplo del left join pero sin intercambiar las las tablas de sitio hago un right join aquí lo que tengo es todas las bibliotecas con todos sus libros pero también todas las bibliotecas que no tienen libros esto no tiene mucho sentido normalmente pero estoy a funcionamiento siguiendo la misma lógica ahora estoy cogiendo un right join con bibliotecas a la derecha entonces estoy cogiendo todas las bibliotecas tengan o no libros quiero que estén presentes así que tengo el mismo resultado de un inner join de hecho he perdido el libro 3 porque no estoy haciendo un inner join ya ya no estoy haciendo todos los libros estoy haciendo todas las bibliotecas pero cualquier biblioteca que no esté relacionada con un libro aún así la va a poner como un null ¿qué pasa? normalmente en una relación 1N y nos va a interesar hacer el join hacia el lado o hacia el otro lado claro no es está no tiene mucho sentido normalmente para todos no se le hace la última fila ahí pero bueno es como para entender cómo funciona es importante ¿sí? bien ¿qué pasa si quiero las dos cosas? o sea quiero juntar todos los libros y todas las bibliotecas y que en la tabla resultante además me muestre aquellos que están al null de un lado y del otro aquí tendríamos podríamos hacer esta subconsulta y esta subconsulta y unirlas con union union lo que hace es básicamente empalmar una 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 tabla debajo de otra por así decir o sea la consulta de una con la otra ejecuto esto y ahora tengo aquí el libro 3 con la biblioteca nul y la biblioteca 3 con libros nul junto a las dos esto sería la forma de hacer un full outer join en MySQL porque por sí solo no lo implementa no sé cómo vamos a probarlo yo si intento hacer aquí un full yo me reto la palabra pero falla porque dice no lo me dice nada en particular pero consultando la última vez el año pasado la documentación pues comentaba simplemente esto MySQL no las implementa porque no es habitual que se hagan simplemente por el mismo motivo por el que esta consulta no es así perdón me la me cargué la otra esta que hacíamos antes con un esta con un rayo en la de bibliotecas a nivel de significado vemos que no tiene mucho sentido es raro que yo quiera si yo quiero un listado con libros de bibliotecas con sus libros es raro que quiera una única fila hay que tener en cuenta que si la biblioteca 1 tiene 500 filas voy a tener para la biblioteca 1 500 perdón si la biblioteca 1 tiene 500 libros voy a tener 500 filas para la biblioteca 1 que pinta una única fila perdida con un null de la biblioteca que no tiene libros digamos que a nivel en este tipo de relaciones eso es raro normalmente es el otro tipo de relación y eso tiene que ver con cuál es el máximo dónde está la relación entonces por eso entiendo que por eso al mismo tiempo esta parte no nos interesa por lo tanto el full outer join no nos puede interesar por eso nos implementa es extraño y cuando hay que implementarlo se haría así con un union pero bueno el union ya que ha salido es importante que tiene que tener la misma estructura si no te va a dar error porque está intentando meter una tabla debajo de otra tiene que tener el mismo número de columnas de los mismos tipos vale más cosas de esto que más cosas podemos hacer aquí los outer join realmente si esto bueno realmente la mayor complicación es esto o sea es que no tiene mucho más acabas el resumen de todas las herramientas ahora el resto la historia es combinarlas bueno el union este union no tiene duplicados no aquí había una historia que ahora no recuerdo ya pero está por ahí en los apuntes con otros ejemplos el billeteca 2 billeteca 1 no el union creo que elimina duplicados si no era union all puede ser que me acuerdo yo creo que sí si haces union all el union automáticamente elimina tus filas duplicadas si no queremos eliminarlas podemos hacer union all o sea del resultado hay resultados menos este resultado que está nula aquí y este resultado que está aquí el resto me van a salir tanto en el raíz como en el pulto que son los resultados que salen en el inner ¿no? entonces si no si los juntos sin más yo tendría el resultado de esta sola que es este aquí vemos que libro 1 con biblioteca 1 libro 2 con biblioteca 2 menos esta fila las otras son las que salían ya en el inner join esas están un outer join recordamos con el dibujito ¿no? el outer join coge también el inner join esta parte está también entonces y en el right también entonces yo estoy juntando este y este las de aquí en medio me van a aparecer dos veces yo coge esa parte y esas están yo coge esa parte y estas están cuando hago el union all me las duplica libro 1 en biblioteca 1 está aquí y está aquí entonces normalmente el union ya se encarga de eliminar duplicados ¿bien? bien entonces a partir de aquí es a midar si tienes un montón de tablas lo que haces si tienes varias tablas se puede hacer join de join de join de join y de hecho hay algunos ejemplos con ello por ahí adelante también hay que tener en cuenta que las mismas consultas se pueden hacer de muchas maneras y a veces hacer muchos joins puede ser confuso depende de como la forma de pensar de la persona hay aquí le resulta más fácil de la manera que el resto que te habituas lo más eficiente es hacer muchos joins pero a veces se puede volver a hacer fomentar las cosas con subconsultas si nos fijamos volviendo atrás la primera que hice que era esta con la subconsulta ¿qué sucede ahora? aquí tengo para biblioteca 1 bueno en este caso estoy pensando si cierro todos los libros todos los títulos de libros con qué biblioteca están no aquí no tiene sentido pensar en la subconsulta nada olvidamos eso pero bueno para cuando queramos hacer subconsultas aprovecho para comentar otra cosa para el tema el tema joins realmente es eso ahora lo que más hay que practicarlo mucho que no es tan sencillo lo vemos ahora en la CNN de nuevo que ahí ya son tres tablas pero un detallito ya que expliqué la subconsulta hay una cosa que me gusta bastante que en la versión que estamos en Marisipuele 8 que la tiene que son las que lo que se llaman las CTE o Common Table Expression sería Common lo que nos llaman Common Table Expression vale esto perdón comentario así para poner comentarios en un script SQL en los de MySQL hay que acordarse de meter el espacio después de los dos días o también que son las que van con la instrucción con la palabra clave WITH la palabra clave WITH nos permite por así decirlo como si fuera a crear tablas temporales bueno luego hablaremos porque también existe otra cosa que son las tablas temporales pero bueno es como nos permite ordenar el código cuando vamos a tener un montón de subordinadas de consultas anidadas que no es practicable yo puedo decir por ejemplo AUX de tabla auxiliar AS y aquí abro un paréntesis me parece a ver que siempre me equivoco la notación de esto y podría coger esta de aquí meterla aquí vale y ahora ejecutar la otra donde idbiblioteca igual a AUX punto idbiblioteca a ver no me equivoco si esto funciona parece no idbiblioteca AUX idbiblioteca no lo estoy haciendo mal AUX A esta esta va a ser un join ya no ya no es la misma vale no he cometido un error no hace nada olvido esto claro aquí estoy usando la subconsulta dentro del web el width es para utilizar para simplificar subconsultas dentro del front no mejor vamos a pasar de la hora y lo vemos más tarde vale nada vamos a vamos a repasar lo que acabo de explicar para que me va a ser en el mejor entonces porque aquí que tengo de las que tenía hechas a ver es esto mismo let's join right join let's join let's join de biblioteca puede decir también decirle using y de biblioteca porque se llama igual entonces el mismo nombre ya sabe que es para esta table y para esta tabla esta tabla no puede simplificar la consulta el resto de lo que está aquí es lo mismo que acabo de explicar de hecho me expliqué más vale ahora vamos a la NM aquí tengo la misma historia pero ahora tenemos ahora no consideramos libros físicos sino que el libro pues se refiere al título del libro y que tiene más sentido vamos entonces un libro puede estar en el mismo libro en varias bibliotecas que será lo normal y aquí tengo pues bibliotecas de la 1 a la 4 voy a ir añadiendo como ya lo explico en la biblioteca 5 sin libros para los ejemplos de auto-join y 5 libros también con los ejemplos y aquí asignados la biblioteca bueno en la tabla de relación tengo y de biblioteca y de libro y el número de ejemplares que hay en cada uno entonces en la biblioteca 1 tenemos el libro 1 con 10 ejemplares tenemos 4 ejemplares del libro 2 en la biblioteca 1 y luego en la biblioteca 2 no hace falta 5 para nada porque solo tengo libros en la 1 y en la 2 en la biblioteca 2 tengo el libro 1 5 ejemplares el libro 3 5 ejemplares el libro 4 5 ejemplares el libro 5 no está presente en ninguno y la biblioteca 4 ni la 3 tienen libros con lo cual tenemos todas estas clínicas ¿no? bien entonces misma historia que estoy haciendo aquí sacar el título del libro y la biblioteca y ejemplares que hay ¿vale? si yo ahora quiero sacar los libros y en qué biblioteca sacar un listado de todos los libros con en qué biblioteca está cada uno y con qué número de ejemplares pero pensando en los títulos no en las claves la historia volvemos a lo de siempre ¿no? las claves nos sirven para establecer las relaciones entre tablas pero los atributos los datos son los otros para evitar redundancias entonces ahora es cuando consigo ya los datos y muestro un resultado que sería como una tabla con redundancia entonces título del libro vamos a hacerlo ya de l.titulo porque ya sé que voy a usar después un from libros l bueno aquí voy a tener que hacer los dos ¿cómo voy a hacer? aquí no puedo hacer un join biblioteca biblioteca b porque ¿cuál sería la condición? puedo hacer esto yo ahora no tengo libro.id biblioteca porque aquí libros como se relacionan a través de la tabla de la NM no tengo l.biblioteca entonces yo no puedo establecer aquí una condición que una libros con bibliotecas porque no están relacionados de hecho bueno vamos a ejecutar todo esto va a fallar pero no la crea refresco aquí ahora y ahora tengo la tabla esta y si hago aquí me llamo el diagrama R vemos que biblioteca no está directamente relacionada con libros entonces tengo que necesariamente que pasar por el camino que hay necesito establecer un join de esto con esto y luego otro de esto con esto entonces yo puedo hacer un libro relacionarla con libros biblioteca y aquí sí puedo hacer aquí puedo hacer l.id id libro o sea el id libro de la tabla libros tiene que ser igual al id libro id libro de la tabla libros biblioteca de la NM yo puedo hacer ese join entonces yo puedo tener el título del libro por ejemplo relacionado ahora con el id biblioteca vamos a ver si yo hago esto por ejemplo punto y coma que no se nos olvide hay algo más que tengo mal vamos a ver libros L error de sintaxis cerca de B esta B ese método no sé por qué ahí estamos bien entonces aquí tengo el libro 1 en la biblioteca 1 el libro 1 en la biblioteca 2 el libro 2 en la 1 el libro 3 en la 2 el libro 4 en la 2 o sea que básicamente tengo bueno básicamente tengo la tabla NM pero con los títulos de los libros bien entonces aquí ya estamos perdiendo los libros que no están asignados a ninguna biblioteca pero no estamos tocando para nada tabla biblioteca ¿por qué? porque estoy manejando el id no estoy cogiendo el título para eso voy a necesitar las tres tablas antes de llegar a eso ya podemos plantearnos lo mismo de antes aquí me parece vamos a ver libros claro el libro 4 el libro 5 no está porque el libro 5 no está asignado a los que me sitúo yo de libro 6 sí el libro 5 en la segunda columna de los libros no está asignado a ninguna biblioteca ¿no? entonces aquí el libro 5 lo he perdido ¿cómo lo podría recuperar? ¿cómo puedo mostrar todos los libros que tengo junto con el id de la biblioteca en la que están tengan o no biblioteca asignada? a ver ahora mismo con esto que acabo de hacer tengo una relación entre títulos de libro y la id de la biblioteca en la que están que realmente esto se nos fijamos por hacer una pausa esto sería select asterisco from libros biblioteca si yo simplemente consulto la tabla libros biblioteca tengo la misma información bueno junto con los ejemplares que no lo saqué solo que no tengo el título del libro yo puedo partir de esto que es la relación que me relaciona libros biblioteca pero si ahora yo quiero añadirle el título necesito hacer un join de esto con la tabla libros para extraer el título y esto es lo que tenemos aquí tenemos exactamente la misma información ahora bien ¿qué pasa? el libro 5 aquí no aparece porque el libro 5 no está asignado a ninguna biblioteca entonces no cumple la condición de este join si yo quiero esto mismo o sea los títulos de los libros junto con el id de la biblioteca en la que están pero que me aparezcan todos los libros aunque no tengan biblioteca o sea que el id de la biblioteca no están en ninguna que el id de la biblioteca este me salga anul pero que me aparezca el libro 5 ¿cómo consigo aquí la fila que me falta? me falta el libro 5 que sé que no está en ninguna biblioteca como esto anul estamos haciendo un inner join eso lo conseguiría con un left join cojo todo de los libros recordamos lo del dibujito o sea la tabla de libros aquí sería la quiero todos los libros entonces hago un left join y ahora sí me sale el libro 5 junto con un nul si hiciera un right join aquí ¿qué tendría? no todas las bibliotecas no fíjate que ahí era la pregunta trampa ahora estamos en la base con las tres tablas utilizando la nm aquí estoy con la tabla nm no estoy usando la tabla de bibliotecas para nada si no utilizo la tabla de bibliotecas cualquier información que esté en ella no va a aparecer el right join me va a dar lo mismo que el inner join porque no tendría sentido que hubiera nules en una tabla nm que es el mismo motivo por el que siempre ¿cómo era esto? porque cuando hablábamos de diseño las nm vamos a ver las nm sí las nm siempre eran no nulables o sea siempre tenían un mínimo uno del otro lado ¿por qué? porque yo en esta tabla de libros bibliotecas no tiene sentido que meta aquí que el libro uno está nul que si el libro uno no está en ninguna biblioteca ya lo pongo en la tabla libre tampoco va a tener templares no pinta nada directamente no está presente en la tabla nm entonces el right join con una nm siempre debería darme lo mismo que el inner join y si no probablemente haya un problema de mal diseño en la tabla nm entonces con el left join sí que tendría todas y ahora bueno pues a ver vamos ya directamente al instarado si yo quiero todos los libros junto con en qué biblioteca están pero no el ID de la biblioteca sino el nombre de la biblioteca quiero esta misma consulta pero en vez del ID quiero el nombre de la biblioteca ¿cómo lo haríamos? vale yo se puede pensar a ver ante la duda de esto con las herramientas que acabamos de ver prácticamente está casi todo a ver hay cosillas puntuales específicas para algunas cosas que están por explicarlas pero lo más importante es controlar esto nosotros siempre podemos pensar que una vez hago una consulta yo puedo meter esto entre paréntesis y decir esto ya es una esto ya puedo pensar que esto es una tabla de hecho es para lo que vale el width que decía antes yo puedo asignarlo hasta un nombre llamarlo width auxiliar igual ah perdón sí con lo hago luego pero podría entender que todo esto como si tuviese le puedo asignar un nombre aquí directamente auxiliar y a ver esto ya tiene las restas a la vez y la voy a liar más quiero decir yo ya tengo esta consulta yo puedo ahora hacer otro join de esto lo que pasa es que realmente vale los paréntesis de ponerlos serían más bien aquí no sé si se pueden poner luego lo citan pero a lo que llevará esto pero me va más bien entonces yo tengo ya todos los libros con i de la biblioteca ahora lo único que quiero es sacar con sustituir este i de biblioteca realmente en vez de i de biblioteca lo que quiero es el nombre de la biblioteca para tener el nombre de la biblioteca necesito necesariamente la tabla bibliotecas entonces hago otro join con la tabla biblioteca ¿con qué condición? pues la condición volvemos a tiene que ser la que relaciona la nueva tabla que acaba de construir que tiene aquí su clave primaria apunta a esta clave foránea entonces siempre va a ser esto mismo vuelvo así entonces ¿dónde? lb.biblioteca idbiblioteca que no sé por qué no es muy completo le voy a poner las mayúsculas así me va a poner automáticamente ah sí era la mayúscula vale entonces donde idbiblioteca que esto como habíamos dicho antes podría también sustituirlo por un using using idbiblioteca que creo que el using requería paréntesis me parece al favor si hago esto ahora tengo libro 1 con el nombre de biblioteca pero de nuevo acabo de volver a perder el libro 5 por el mismo motivo si hice un left join al principio tengo que luego llamo a arrastrarlo tengo que hacer otro left join porque la parte de la izquierda ahora es el conjunto del join anterior que es lo que habíamos visto es esta parte sola esta parte sola claro el nombre ahora no está ya bueno no puedo ejecutarla sola ahora o sea esta parte es la que habíamos ejecutado antes ¿no? que sí que tenía un idbiblioteca nul recordamos entonces si hago si después de hacer el primer left join luego hago un join normal no pierdo lo que gané porque ese nulo vuelvo a perder entonces necesito enlazar left join con left join en este caso o cambiar el orden y ahora si tendría el libro 5 y ya tengo con los nombres que la biblioteca a ver así ya la cosa ya estamos anidando ya estamos juntando dos joins va a ir un poco rápido ya tiene su chicha nombre todo atributo que no sea ambiguo que no sea ambiguo no es necesario realmente que lleve aunque no es mala práctica ponérselo biblioteca punto nombre pero como en ninguna de las otras dos tablas en ninguna de las otras tablas existe un atributo nombre en este caso no es necesario ponerlo si no al final los paréntesis que estaba diciendo ahí no tenía mucho sentido podría ser para el width pero ya estoy explicando demasiado las cosas no vamos a meter nada estos paréntesis creo que eran que los pide el using si mal no recuerdo recordaba yo el using obligado a poder ser paréntesis el mismo no lo podríamos usar el using aquí también en este caso las dos claves se llaman las dos claves se está usando por llamarlas igual entonces esto también sería equivalente y bueno y como resumen así básico de esto debería encontrar bastante si tampoco me voy a a a ahora estaría ahora realmente me pondría esto se entiende realmente esta última ya es la cual ya hemos pagado un salto entendiendo ahora escoger sobre todo el script doors de empresas repaso de comento de lo que habíamos hablado de esto no si si no voy a ver dónde lo tengo por aquí perfecto bien aquí tengo consultas aquí entonces entendiendo la base de empresas que lo había explicado que bueno que es el video que lo explica aquí las tablas son sencillitas primero pero en la segunda ya nos metemos a consultas de variedad tablas y aquí ya empezamos a pelarnos con un montón de comentarios aquí hay un montón aquí hay un montón y ahora escoge cada una intentar hacerla ver la solución lo que no se entienda preguntarlo los foros lo que sea y bien de aquí hay un montón de ellas con está explicado todo el tema de cómo hacer yo hasta algunas aquí ya empieza a haber una subconsulta dentro de una subconsulta dentro de front con un full con varios joints aquí estamos trabajando cuatro tablas de hecho empleados consigo misma bueno la relación reflexiva es un poco complicadillo llega a haber consultas aquí bastante complicaditas ya que además las puedo tener con varias soluciones también cualquier solución distinta que saque alguien sería interesante compartirla para incorporarla aquí también pero vamos la mayor ficha y lo más lo más interesante sobre todo entender bien practicar joints es muy importante practicar joints y subconsultas y las subconsultas en este ejemplo realmente no no me voy a meter en ellas mejor sobre la bolsa en el caso vale pues esto lo dejo aquí